Ah, al menos Bon hizo funcionar el rastreador. ¿Bon? ¿A dónde fueron todos? Ah, ¿qué pasó? Nos hemos cansado de ver y aprender, así que decidimos viajar por el desierto. También vimos y aprendimos cómo babeas en el piso cuando estás inconsciente. Eh, rastré el dinero mientras tú te fuiste. Silencio, este lugar está repleto de bandidos. ¿Estás bien Riz? Te reventaste la cabeza justo después de conectarte. Sonó muy extraño. Sí, sí, estoy bien. ¿Qué te pasó allá atrás? No lo sé, solo me desmayé. Parece que tu cibernética sigue funcionando, por lo que puedo ver. Así que el maletín está ahí. En alguna parte. Vaya, ¿qué es ese lugar? Parece algún tipo de bodega abandonada de Atlas. Pues a mí no me parece abandonada. Más parece que todos los bandidos de este lado del planeta se reúnen aquí. ¿Y tú qué dices, señor Roboto? ¿Ves alguna forma de entrar? Riz, es tecnología de Atlas. Deberías poder escanearla. Es el busca cámaras. Oh, perfecto. Si el busca cámaras encuentra un maletín con millones de dólares será lo mismo que nada. Ya sabes cómo son peores que los bandidos. ¿No podemos entrar como el busca cámaras? No somos busca cámaras, Sasha. Tranquilas, lo tengo. Muy bien. ¿Algo va mal? No, no, todo está bien. Oh, esa escotilla lleva dentro del edificio. Pero está resguardada. Muy bien, así que encontraste una entrada. Recuerden entrar y salir rápido de ahí. Ya hemos corrido demasiados riesgos hoy. ¿Y tú no vienes? Allí debe quedarse a proteger el vehículo de huida. Esperaré su señal. Y Fiona. Sasha. Prepárense. No confían en nadie. Ya sabemos por dónde entrar, pero ¿cómo vamos a bajar? ¿Ya se olvidaron del desfile de bandidos? Esa es la parte fácil. Primero encontramos un buen escondite. Después nos hacemos un nuevo amigo. Fiona y Sasha buscan cobertura para acercarse. Mientras nosotros llevamos a nuestro nuevo amigo de paseo. Luego tomamos una de las armas de los guardias. Asegurándonos de que su amigo no se sienta excluido. Luego tomamos la entrada secreta. La que nos lleva hacia el maletín. Y nos tomamos un segundo para celebrar nuestra dulce y fácil victoria. Y estamos listos. ¿Entendieron? ¿Chicos? ¿Chicos? Mierda. Encontramos otra forma. Después de ti. Asumiré que hicieron todo lo que yo les dije. Así que... Ya saben. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Fiona? ¡Oh! ¿Qué mierda hace? Tranquila. Yo me encargo. Solo, dame un segundo. ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Abre, por favor! Está demasiado oscuro. ¿Fiona? Esperabas a que esto pasara. Querías separarnos para acabarnos una a una. ¡Ugh! ¡Y Iperiones! No puedo creer que confíe en alguien de Iperión. Escucha, si te quisiéramos muerta ya estarías... Lo siento. ¿Qué dijiste? ¡Oh! O sea, yo solo decía... Oh, los puedo asesinar cuando quiera. Es básicamente lo que dijiste, ¿verdad? Solo escogí mal mis palabras, ¿de acuerdo? Camina al frente mío. Bon, ¿me copias? Adelante, Bon. ¡Mierda! El dinero se mueve, pero está cerca. ¡Rápido! Seguí bien. Calibración del prototipo Gortis. Olvamos. Calibración del prototipo Gortis. Espera, espera, no, 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 basta, basta Puedo darle No, ya es tarde No, no lo es, no Mierda Tenemos que llegar al ascensor Sí, fácil, yo me encargo el de la izquierda y tú el de la derecha ¿Crees que puedas hacerlo? Sé que a ustedes los hiperiones no les gusta ensuciarse las manos Ah, claro, no hay problema Suenas muy convencido Escucha, me deshice de una docena de bandidos, esta mañana Vaya, entonces dices que uno no será problema Exactamente, sí ¿Bien? Bien Vamos ¿Eric? ¿Eres tú? Espera, 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 ¿qué es eso? ¿Es en serio o es un chiste? Ah, por supuesto que es en serio Espera, 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 ¿no eres Eric? No, no soy Eric, soy tu condena Deja de moverte ¿Quieres algo de ayuda? Parece que tiene ciertos problemas Ah, tal vez una ayuda No, 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 Neil, no le ayudes Deja que lo haga él mismo, si es que puede Cállate No, creo que tiene razón, deberías poder solo Ah, te tengo Retrocede, hermano Vaya, lo hiciste muy bien No necesito que lo digas ahora Ah, ¿cómo? Déjame ayudarte con eso Oh, vamos, no puede decirme que eso no fue genial Gracias Necesitamos activar el ascensor Todo esto es vieja tecnología de Atlas Mierda, está bloqueada Ah, necesita contraseña Estúpido, pedazo de... Oye, 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 tranquila Puedo piratearla Pues hazlo Oye, creí que dijiste... Es joda Tranquila No es gracioso A ver, vamos a ver cómo hacemos esto Y esto tiene que encajar por aquí Ah, por favor, en serio Pensé que lo habíamos superado ¿Superado? ¿Al menos sabes lo que Hiperion significa para nosotros en Pandora? ¿Los estragos que causaron aquí? ¿El dolor? Es de locos ahí arriba Las cosas en Hiperion no están tan bien que digamos ¿Ah, sí? ¿Sientes el peso de tus jefes corporativos? Bien ¿Qué mierda fue eso? Es uno de los sistemas de energía inicializándose ¿Y cómo es allá arriba? ¿En dónde? En su base ¿Cómo es que se llama? Helios Sí, Helios O sea, ¿qué se siente ser un simple engranaje sin emociones? Girando día tras día para la corporación más sedienta de sangre brutal destruye almas y desafiantes del amor que existe en todo el universo ¿Es divertido? ¿Es algo que te gusta? Escucha, las cosas no son tan fáciles Todo el mundo está más que feliz de subir a la escalera corporativa Incluso así significa usar tu cara como peldaño Uff, suena horrible Sí, así es Tengo que... Tengo que concentrarme ¿Se te ofrece algo? Tu bastón aturdidor Es el JR4000 ¿Puedo... Verlo? O sea... Tocarlo ¿Y si digo por favor? ¿Te lo haría más fácil? Porque ni cagando lo diré ¿Prometes devolvérmelo? Sí ¿Promesa de meñique? Sí No Te lastimes Oh, vaya Puede que trabajes para la peor corporación del universo Pero en serio que inventan cosas geniales Creo que es el caso con la mayoría de corporaciones Gracias Ay, míranos, ya somos los mejores amigos No tanto Y... Estamos... Dentro Contraseña invalidada Sistema en línea Exactamente Muy bien Me impresionas Supongo que no eres un inútil después de todo Ah Es un alivio Sí, mueve el ascensor Acabo de entrar pero no tengo las autorizaciones correctas Un segundo Bueno Hazlo rápido Ah No No, ahora No puedo leer los botones Presentan errores Ah No lo sé Solo aléjate de ellos Oh, genial Odio los Skacks Oh, genial Al menos cuando moramos nos pondrá linda música de fondo Tranquila Ya casi lo tengo Ya casi lo tienes Ah Sí, así es ¿Y aquí? No, nada Hola Ah Un... Un segundo Vamos Solo mírate Todo un campeón Pueden decirme Si ver el núcleo Gortis Yo lo necesito Eres... Eres genial Ja Solo quería decírtelo Sí, ya casi lo voy a archiv yeni El núcleo Gortis No.. Él No 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 Gracias por ver el video.